hola hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy les voy a hablar de una plataforma en el cual nos va a permitir a nosotros ganar diversas criptomonedas mediante la minería si mediante la minería si quieres saber de qué página les estoy hablando pues te invito a quedarte después de este intro listo amigos sin nada más que decir vamos directamente a la página la página lleva por nombre roller coin de repente ya muchos lo han jugado muchos ya están registrados y bueno si eres nuevo igual el link de la página el link de registro lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y yo voy a entrar pues estoy registrado entro con mi correo le doy aquí vamos a verificar que somos humanos le damos aquí a continuar con email con google facebook o twitter como ustedes si yo voy a bueno ya me registré hoy aquí me van a enviar un código a mi correo es más que todo por un tema de seguridad esta es la última actualización vamos a esperar que me llegue el código y ya me llegó acaba de sonar mi teléfono vamos a introducirlo listo y automáticamente va a entrar al juego pues aquí vemos el apartado de repente ya muchas personas lo conocen y muchos ya están jugando muchos ya están mirando muchos ya están ganando y básicamente nosotros tenemos que comprar mineros virtuales obviamente es una minería virtual minería en la nube es un simulador de minería más que nada en roller coin de vez en cuando saca eventos semanales como por ejemplo este de aquí en cinco días termina y eventos por temporadas como este de aquí vamos a ver si son nueve estamos en la temporada 9 que acaba en seis días y así viene la temporada 10 qué sorpresa nos traerá en el transcurso de la temporada e inicio de temporada pues aquí están los premios vemos que algunos son gratis yo ya los he conseguido aquí estoy ahorita acá bueno tengo esto de experiencia me falta completar a 300 en cinco días en seis días lo más probable es que si lo consiga falta poco y acá otras tareas también para conseguir bueno aquí falta recolectar lo voy a hacer para que sumen los puntos de experiencia ya poco a poco les voy a detallar eso recién es la primera vez que subo un vídeo referente a roller coin actualmente se agregó lo que es la energía aquí está tenemos que recargar cada día para poder seguir minando con el mismo poder de minado más fuerte que tenemos mientras va bajando mientras pasa el tiempo y tú no recargas pues el poder va disminuyendo también como consigo energía pues hay muchas maneras aquí haciendo tareas comprando les comprando con los puntos de juego o si no comprando con rt que existe aquí tengo 6 actualmente mi poder de minado no es tan alto pues recién tengo 2.84 estoy aquí bajo porque perdí una batería al momento de que vuelva a recargar pues va a volver a subir al punto o al poder actual que tengo juntando todos estos mineros cada minero tiene un poder de minado distinto miren por ejemplo este aquí se llama euroboros me da este poder eliminado más el bonus de rat estoy aquí de igual manera cada uno si éste lo puede revisar pues como consigo los mineros jugando antes era mucho más difícil ahora más fácil ahora puedes comprar los mineros porque otras personas ya lo venden aquí están en el marketplace ustedes pueden comprarles a otras personas lo ven aquí están cada minero y sus precios 24 25 etc cada es cada roller toque equivale a un dólar actualmente un dólar real o un mes o un o sedete este toque solamente funciona en la plataforma no lo van a ver el listado en ninguna otra página como coin geico o marqué cap y vamos a ver cómo ganó puntos estos puntos de aquí yo los consigo jugando por ejemplo mira ahorita el premio necesito para conseguir este dinero necesito 4000 puntos yo tengo 3910 mientras vamos consiguiendo más premios van subiendo los puntos obviamente es un poquito el nivel de dificultad ahora como consigo pues vamos aquí para conseguir esos 500 puntos o los puntos que son 600 que dice acá son 600 cada como consigo esos 600 pues terminando tres niveles de cada juego vamos a ver estos son los juegos aquí por ejemplo estos son los niveles de nivel 123 o sea para yo conseguir los 600 puntos tendría que jugar tres veces esto porque cada vez que yo juego y termine va avanzando en cambio aquí ya está por finalizar mira muy 123 y apenas paso a este nivel ya me dan los 600 puntos que va a sumar aquí y lo más probable es que ya lo tenga ahorita vamos a ver entramos al jueguito le damos a estar y empezamos a jugar solamente tenemos que completar cuatro colores azules aquí cuatro aquí yo voy tres bueno voy a acabar lo más rápido que pueda aquí se sale otro azul vamos a llenarlo se terminó ahora vamos a con el otro azul que falta ya me salieron dos y ya lo convierte como está listo lo complete ahora le doy aquí el game power y me dieron efectivamente el minero y los puntitos le damos aquí a choice game y vamos a ver ahora nos pide 2500 para que nos den 10 de experiencia y esos 10 de experiencia van aquí a sumar a esto y así van a ir jugando ustedes los juegos que deseen poco a poco van a ir acumulando lo que es rlt yo tengo ahorita bueno que están las tareas diarias y estas son las tareas semanales aquí van a estar juntando también lo que son rcts son monedas de la temporada y también sirve para comprar mineros vamos a ver aquí aquí le dan donde dicen si son store aquí están las energías te pueden comprar energía con eso también 90 rct pueden abrir esto esta caja de piezas lo ven eso pueden comprarlo con el rct que está aquí yo tengo 70 quiero comprarme ahorita en esta energía para poder para que no siga bajando más que nada mi poder de mirada ok vamos a ver por ejemplo miren voy a voy a revisar el marketplace vamos a revisar los mineros que tengo al menos un par este de aquí vamos a ver cómo se llama americana 1777 vamos a buscarlo para ver cuánto vale ponemos aquí nombre y vale actualmente 1.57 rlt que equivale a un dólar con 57 igual ha bajado bastante la verdad y te da un poder de minado de 33 mil gigas y así ustedes pueden ir juntando sus reletes al menos uno que mucho más fácil juntarlo y comprar su primer minero recuerden que si son nuevos y apenas se registren le van a estar regalando mil satoshis en bitcoin y así van a empezar ustedes a juntar voy a subir contenido de roller coin también poco a poco ya explicando cada uno de los apartados yo sé que hay un montón de canales que explican que hablan sobre roller coin pues esta vez no será la excepción y también voy a hacerlo a mi manera y las cosas que yo hago para conseguir mucho más rápido así que amigos los invito a unirse a esta plataforma aprovechen que está pagando bueno yo tengo un retiro al menos un retiro vamos a ver aquí dónde está bitcoin yo retire bitcoin hace mucho tiempo aquí está mire mi retiro yo retire 10.000 satoshis en abril hace tiempo ya han entrado también no estoy juntando mucho porque no tenía internet y lo dejado así que ahorita voy a ir de nuevo con todo listo amigos como les digo los invito a unirse a roller coin el lengua está en la descripción de este vídeo y nada voy a seguir subiendo contenido de cripto monedas casi todos los días para ustedes nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho